Una noche de luna llena, una noche de gran fuerza, la fuerza del pueblo nicaragüense que estuvo presente en esta plaza, la fuerza de Dios, la fuerza de nuestros héroes y mártires, todos unidos, inspirados, guiados en la providencia, por Dios nuestro Señor, que ha bendecido a Nicaragua con el milagro de la reconciliación, del encuentro, de la unidad. Y este día de hoy hemos hablado ya tanto de la importancia que tiene para nosotros que el pueblo siga siendo presidente en Nicaragua. A partir de hoy, un nuevo periodo de gobierno para darle continuidad, como decía nuestro presidente, a todos los programas, pero sobre todo para ratificar cada día el compromiso de trabajar para ir poco a poco erradicando la pobreza. Los nicaragüenses tenemos sueños grandes, si la patria es pequeña uno grande la sueña, dice nuestro Rubén. El sueño más grande es prosperar, trabajar y prosperar. Queremos ratificar nuestro compromiso para que desde la unidad, desde la paz que vamos a seguir fortaleciendo cada día, nos dispongamos todos a trabajar y prosperar. Queremos trabajo y paz, lo decimos todos los días, que las familias nicaragüenses estén seguras, que las mujeres nicaragüenses estén seguras, que los jóvenes, que todos estemos seguros de que nuestro invariable, inclaudicable empeño es preservar y fortalecer la paz y la unidad para que juntos podamos ir siempre más allá. prosperar, progresar, vivir mejor, tener bienestar, alcanzar el sueño de la Nicaragua, libre de pobreza, que Dios mediante veremos más temprano que tarde para seguir bendecidos y en victoria. Gracias compañeros, compañeras. Estamos conscientes del privilegio de servirles, lo digo yo todos los días porque es verdad, y estamos conscientes de todo lo que nos hace falta, conscientes de que hay que trabajar más duro todavía. Y le pedimos a Dios salud, fortaleza, inspiración para encontrar siempre la guía, la luz ante los problemas más difíciles. Le pedimos a Dios que nos siga iluminando. Y sobre todo, al pueblo nicaragüense le decimos, como dijimos hoy, frente al juramento, que suscribimos, que ratificamos. Estamos juntos para trabajar, juntos para prosperar, y el pueblo nicaragüense no es un acompañante, este es el protagonismo, el protagonista de todos estos procesos, las mujeres, los jóvenes, las familias, protagonistas somos de todos estos procesos que nos lleven adelante, desde el amor, desde la fe, desde la familia, desde la comunidad. Gracias compañeros y jóvenes. Gracias.